...más dramáticos y más inexplicables incluso hasta el principio que ha dado la provincia en materia de investigaciones y de asesinatos, en este caso terrible, una escena que nos llamó poderosamente la atención del momento cero y que suma hoy un nuevo capítulo, Sebastián, estamos hablando del doble crimen que se dio en Uspallata entre amigos. Sí, fue un viernes, un viernes en la madrugada, de hecho estábamos aquí en Ola Mendoza y comentábamos que habían encontrado a una pareja a la vera de la ruta 7 cerca del túnel 3 en Uspallata donde la mujer presentaba varios golpes, ya había fallecido, ella era Adela Rodríguez y al lado de ella estaba su pareja, Cristian Ibarz, quien también presentaba algunos golpes, aparentemente había consumido alcohol, estaba en un estado semi-inconciencia y se empezó a investigar lo que en principio parecía ser un hecho de violencia de género y eso terminó con un doble crimen. ¿Qué es lo que ha reconstruido la fiscal Andrea Lazo hasta el día de hoy? Bueno, esta pareja, las víctimas y las dos víctimas fatales, porque Cristian Ibarz murió cuatro días después cuando estaba internado, se habían juntado a comer un asado a Yenus Uspallata con otra pareja, con Fernando Figueroa y Jessica Maffei. Cuando regresaban en el vehículo por la ruta 7 en dirección al Gran Mendoza, aparentemente hay una discusión entre los dos hombres, todo parece indicar que sería porque Fernando Figueroa, que era quien conducía, no lo hacía en buen estado, estuvo cerca de chocar en algunas ocasiones. De esa discusión, de las cuales incluso se habla de algunos golpes de puño, se terminan bajando los acompañantes, es decir, Adela Rodríguez y Cristian Ibarz. Entonces, Fernando Figueroa los atropella, avanza algunos metros, regresa, se baja, toma un hacha y los remata en el suelo. Gravísimo, aberrante, conmocionante, todos los calificativos le caben a esta investigación. Luego, Fernando Figueroa escapa, pero por alta montaña, es decir, por Uspallata hacia Villavicencio, tratando de regresar a las heras, pero por la zona de arriba, digamos, por la ruta de alta montaña. En un momento el vehículo ya se le queda sin combustible, ahí es detenido, tenía el parabrisas evidentemente destruido por haber atropellado a las dos víctimas. Él es detenido y en un momento le imputaron, obviamente, el doble homicidio agravado por alevosía, es decir, por atacar por la espalda, atacar a traición a las víctimas, delito que prevé la pena de prisión perpetua. Y en un momento la defensa, incluso hablamos aquí con el padre, Fernando Figueroa, ellos, obviamente, la autoría del hecho es indiscutible, pero quieren plantear como que estaba en una especie de episodio psicótico, porque él tiene un tumor en la cabeza que hizo un tratamiento hace algunos años, y va por ahí, va por ahí, y va a ir por ahí la discusión de este expediente. Ayer, audiencia clave, se dictó la prisión preventiva, y tenemos justamente comunicación con el doctor Daniel Álvarez, quien es abogado creyente, es decir, representa la familia de Adela Rodríguez, una de las víctimas fatales. ¿Cómo le va, doctor Sebastián Salas? Lo saluda, muy buenos días. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Sergio, un gusto. Bueno, doctor, ¿nos puede comentar qué fue lo que se resolvió? ¿Cómo estuvo esta audiencia de ayer, que es tan importante para la causa? Bueno, finalmente, como bien lo decías, la jueza, la doctora Patricia Alonso, definió la situación procesal de Figueroa, que lo acompañará durante el resto de la instrucción penal preparatoria, y es la prisión preventiva, que es lo que corresponde, una persona imputable, pese a los intentos que ha tenido, y va a seguir teniendo seguramente la defensa de hacerlo pasar por una persona inimputable. Quiero aclarar que ese famoso tumor del que hablaron sus padres hace algunas semanas atrás, en realidad se trata de un lipoma graso, por los informes que nosotros contamos hasta el momento, que data del año 94 barra 95, así que imagínense que si hubiera sido una enfermedad maligna, a la fecha hubiera tenido complicaciones o algún tipo de manifestaciones en conductas similares o parecidas, cosa que no ha ocurrido de ninguna manera. Por lo tanto, también contamos con el informe del cuerpo médico forense, uno de los médicos que intervino, el médico psiquiatra, fue muy claro y muy contundente en decir que Figueroa tiene las funciones cerebrales absolutamente normales, que no tiene ningún tipo de alteración, y que por lo tanto no ha incidido en lo más mínimo esa patología que data del año 94 o 95. Esto ha llevado a la conclusión a la doctora Alonso, a la jueza de la causa, a no solamente imputar, sino también a dictar la prisión preventiva en el día de ayer. Doctor, y en la audiencia de ayer, a ver, explicamos, en las audiencias de prisión preventiva siempre, primero habla la fiscal, que en este caso pide que él continúe alojado en el penal, luego hablan los creyentes, en este caso usted, y siempre también habla la defensa solicitando algo. En el caso de ayer, ¿qué es lo que solicitó la defensa de Figueroa? ¿Alguna domiciliaria? ¿Algún cambio de calificación? ¿Algo? La defensa ya había solicitado el cambio de calificación y la inimputabilidad, pero no lo hizo ayer, estratégicamente, porque, digamos, en este estadio procesal las pruebas son muy contundentes, no solo de la autoría. La legocía se da no solamente porque las enviste de atrás a estas dos personas, sino que después, no conforme con eso, se baja con un hacha y con un martillo y les destroza la cabeza, literalmente, tanto a Cristian Ibar como a Adela Rodríguez. Ahí está radicada la legocía. Y después la amenaza que le hace a su pareja más fey, respecto de que si no se subía a la camioneta, la mataba con el hacha sangrante y el martillo. ¿Esto último que usted dice, Álvarez, le quita responsabilidad justamente a la pareja? Bueno, en principio sí. Nosotros no tuvimos la oportunidad todavía de interrogarla, porque cuando nos hicimos parte como creyentes ya había declarado ella, pero ella da un dato muy importante que nos sirve muchísimo, y es que cuando arremete con el vehículo a estas dos personas, a las dos víctimas, lo hace absolutamente consciente, porque ella le advierte, y así lo declara en el expediente, que iba a llevarlos por delante. Porque él en un momento inventa de que seguramente alguna parte de la estrategia de la defensa, de que había como una nube de polvo que no vio bien, pero efectivamente ella dice que sí, se veía perfecto, y ella le dijo que frenara, y él, aún sabiendo lo que iba a suceder, tomó, por supuesto, conciencia del momento, del hecho, de la actitud que estaba criminal, que estaba cometiendo, llegó por delante estas dos personas, no conforme con esto, se bajó, los miró, volvió a subir a la camioneta, sacó un hacha, un martillo y les destrozó la cabeza. O sea que ustedes coinciden con la fiscal, digamos, en cuanto a la situación de la pareja de este hombre. Sí, sí, hasta ahora que nosotros tenemos una pequeña duda en el posterior, digamos, en lo que sucede después del homicidio, porque tenemos la sospecha de que podría haber sido partícipe en el ocultamiento de algún elemento de los que se utilizó para este doble crimen. Pero de todas maneras, es solo eso, pero no lo implicamos, por supuesto, de ninguna manera, en la autoría del crimen, del doble homicidio, que le corresponde a Cristian, perdón, a Fernando Figueroa. Así que estamos analizando si vamos a hacer una solicitud de citación de testimonial o no. Pero con los elementos que hay, hasta el momento, nos basta para sostener la acusación y fundamentalmente el tipo penal que se le endilga en concurso real que arriesga cadena perpetua. Doctor, para terminar de precisar bien la situación de esta mujer de la pareja de Fernando Figueroa, entonces, ustedes coinciden con la fiscalía en que al momento del doble crimen no tuvo ningún tipo de intervención, incluso la fiscal sostiene que ella había sido amenazada por Fernando Figueroa, pero ustedes van a solicitar que ella vuelva a declarar, que amplíe su declaración testimonial, para ver si tuvo algún, me imagino, el delito de encubrimiento de los objetos con los cuales habría cometido el doble crimen. ¿Es así? Claro, solo eso, a ese efecto, nosotros tenemos interés en escucharla, simplemente en escucharla porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque cuando, reitero, ingresamos a la querella, ella ya había declarado, pero, reitero, ha sido muy importante su testimonio, porque, de hecho, es la única testigo presencial, porque las otras dos personas fallecieron, así que, como única testigo presencial, también solicitamos que se le brinden toda la protección necesaria, porque es una persona que corre peligro, claramente, su vida ante una persona que ha cometido, sin ningún tipo de freno, este acto criminal tan alevoso, ¿no?, como lo dice su calificación. Doctor, y lo último, por lo menos para hablar de este caso, ya con la prisión preventiva, más allá de que la defensa pueda insistir ante jueces en segunda instancia con la libertad o alguna otra medida, en lo inmediato, ¿qué pruebas van a producir en el expediente? No sé si ustedes han ofrecido pruebas, si la defensa también lo ha hecho. La defensa lo que ha hecho hasta ahora es solicitar informes de historias clínicas en el Hospital Central, donde, allá por el año 94-95, se le detecta este tumor benigno, para que se entienda, es un lipoma, es una formación grasa que no ha afectado en lo más mínimo a su conducta. Miren, ¿cómo será que no pueda afectar su conducta? Que sacó su carnet de conducir, estuvo conduciendo toda su vida este señor, y no ha tenido ningún tipo de episodios similares, como decía al principio, de estas características. Así que, bueno, vamos a esperar, por supuesto, que se venga ese informe del Hospital Central, como así también algún estudio que por ahí, no sé, se le ocurra a la defensa hacer de resonancia magnética o similar. Pero lo hecho, o sea, la prueba, lo más importante, más allá de cualquier estudio médico, es que la autoría está, ya está probado, la autoría de Cristian, perdón, de Fernando Firoa, sobre Cristian y varias de las rodillas, las víctimas, eso ya está probado, no cabe ninguna duda. Y tampoco cabe ninguna duda la imputabilidad de Figueroa, porque como les dije, el cuerpo médico forense ha sido muy contundente al decir que puede existir esa formación grasa en su cerebro, pero que para nada ha afectado. Miren, y uno de los datos importantes que dijo el cuerpo médico forense, porque él dice, porque prácticamente después del crimen dio como una especie de conferencia de prensa el homicida, habló con un medio de comunicación muy suelto de cuerpo, y la verdad que, bueno, ahí nos aclarifica todo a partir de esa conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque los episodios epilépticos suceden y luego de un episodio epiléptico el paciente no recuerda prácticamente nada, se llama el fenómeno de blackout. En este caso contó al detalle lo que le convenía y guardó lo que no le convenía. O sea que está absolutamente descartada la posibilidad de inimputabilidad en cuanto a apelación o estadio procesal requerida la defensa. Doctor, lo cambio de tema, usted también es uno de los abogados defensores de Leonardo Issa. El sábado, si no saco mal las cuentas, se cumplen dos semanas de la condena a prisión perpetua por el asesinato, el femicidio de Norma Carletti. ¿Ya están presentando algún recurso que irá a la corte? ¿Tienen planificado eso? ¿Cómo está el expediente? Bueno, antes, sí, por supuesto que el recurso de apelación está en curso. Nosotros entendemos que el jurado, en primer lugar, sacándonos, atrayéndonos de este juicio por jurado en especial, y esto es una opinión muy personal, creemos que no estamos todavía en condiciones de llevar a cabo este tipo de juicios, porque si ustedes se fijan, dentro de la misma ley de juicios por jurado, recomienda la capacitación previa de los ciudadanos que voluntariamente quieran, el día de mañana, ocupar esa función para conocer mínimamente, mínimamente, cómo funciona el sistema jurídico de la provincia de Mendoza, cosa que ninguno de los jurados en este caso lo tenía. Fíjense que hay una condena incongruente porque toma la hipótesis de la defensa y la hipótesis de la querella. Así que bueno, eso por supuesto abre las puertas a la apelación que ya está en camino, que no tenemos duda que va a prosperar. Lo que sí es muy importante también que en este espacio de ustedes me dan la posibilidad de hacerlo, es contarles que directamente hace dos semanas que Leonardo Diza no ingiere ningún tipo de alimentos, pero no por una huelga de hambre, sino por la patología que él padece que está certificada por todos los médicos que han participado desde la detención hasta ahora, incluidos los médicos del hospital El Sauce, el médico psiquiatra tratante, y es una anorexia que combinada con un estado depresivo lo llevó a la prisión domiciliaria hace tres años atrás porque el estado no podía dar las herramientas suficientes para poder contener esta patología, pero esto está certificado e incluido en el expediente que el propio estado no podía manejar esta situación. Esta situación se ha repetido, se ha agravado ahora hace dos semanas que no ingiere alimento alguno, y por eso es que el juez ayer envió una comisión para analizar la situación, a ver qué es lo que corresponde hacer. En realidad se está muriendo, literalmente se está muriendo y probablemente a este ritmo como está su enfermedad avanzando va a terminar así. Y además le ha surgido una enfermedad eructiva de un virus desconocido en la piel que ha sido medicado con corticoides que son absolutamente contraproducentes con los medicamentos que toma por la depresión, con lo cual se ha agravado su cuadro. Es decir, nosotros lo que esperamos es que el estado dé las respuestas necesarias para que Leonardo siga vivo y pueda afrontar el proceso que es como el primer tiempo el que ha finalizado. Ahora viene el segundo tiempo que es la instancia de la apelación. O sea, doctor, independientemente de la apelación que van a preparar la corte y que sabemos que es un proceso que lleva algunos meses hasta que la corte, y a veces años, hasta que la corte de respuesta, ustedes van a ver ahora las condiciones de detención si se puede mejorar en lo inmediato, digamos. Bueno, ayer se presentó un habeas corpus con el doctor Sarditis y presentamos un habeas corpus para que in visu el juez de la causa pueda tomar cartas en el asunto y ver cuál es la situación, la solución que hace tres años atrás no se pudo dar. El estado no pudo brindar la solución concreta para esta patología y por eso es que se decidió la prisión preventiva en modalidad domiciliaria. Bueno, veremos ahora qué es lo que sucede si el estado está en condiciones de afrontar esta situación que reitero, no es huelga de hambre, es una patología anorexia que padece desde hace muchos años atrás y combinado con un estado de presión profunda ha agravado el cuadro notablemente. Y ahora, como les digo, esta enfermedad dio un virus desconocido que primero dijeron bueno, puede ser a lo mejor una reacción alérgica con el colchón, lo han descartado. estamos en una instancia bastante complicada y delicada porque Leonardo ha perdido más de 8 kilos en lo que va desde el viernes que ingresó a la fecha así literal como se los digo y a este paso por supuesto que va derecho a la muerte lo debo decir así claramente. Doctor, muchas gracias por su tiempo y estaremos al tanto de cómo avancen las dos causas de las que hemos hablado. A ustedes, muchísimas gracias. 7.57 de la mañana gracias Sebastián nos vamos al móvil ahora.